Bueno, acá estamos con el que dirige la batuta, como quien dice. ¿Cómo venimos con la jornada de hoy? Espectacular, espectacular, gracias a Dios. Más de 250 motos en el campeonato Canario-FAMU. El director de cena te está diciendo. Está complicado, pero bueno. Bueno, agradecer siempre la compañía de Andares. Gracias por el espacio para toda la paz, las piedras. Y bueno, para todo el departamento, porque salen en red para todo el departamento. Gracias por estar. Y bueno, un espectáculo bárbaro. 250 motos de todas partes del país. Es la séptima fecha del campeonato Canario. Y bueno.